De noche cuando me acuesto Le rezo a la Virgen de la Macarena Y allí solita en mi cuarto A mi Virgencita Le cuento mi pena Y de corazón le pido Que la hembra que yo quiera Hasta que en el mundo viva No me sea traicionera Y mi Virgencita Y mi Virgencita Como es tan gizana Para que me quiera Para que me quiera Esa se ve villana Y estoy mirando sus ojos Que son dos luceros Clavado en los míos A esa hembra que con su enciura Y con su carita Me quita el sentido Virgencita de mi alma Si yo tuviera la suerte Que esa hembra zangitada Le pidiera De quererme Y si lo consigo Y si lo consigo Le pondré una vela A mi Virgencita A mi Virgencita De la Macarena Que esa hembra que ya A mi Virgencita Que esa hembra que la suerte Que esa hembra que la suerte Y si lo consigo